Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, mi nombre es Rubén Páez, junto a mi esposa. Trabajamos en el liderazgo de la Iglesia Cristiana Evangélica de la ciudad de Cinco Saltos, Río Negro, Argentina. Hoy nos toca leer Neemías 3, del versículo 1 al 16. Lo leemos en la nueva versión internacional. Dice la Palabra de Dios. Sená colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus arrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urias y nieto de Kos. El tramo siguiente, Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los hijos de Koa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. La puerta de Gesaná la reconstruyeron Joyadá, hijo de Paseaj, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus arrojos y barras. En tramo contiguo lo reconstruyeron Melatías, de Gabaón, y Jadón, de Meronot. A estos se les unieron los de Gabaón y los de Mispah, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia del oeste del río de Eufrates. Ucién, hijo de Jaraías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas, llamado Hananías, el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla Ancha. El siguiente tramo lo reconstruyó Jefaías, hijo de Hur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente, Gedaías, hijo de Jarumaz, cuya casa quedaba al frente. Y el siguiente, Hatuz, hijo de Hasamnias. Malkías, hijo de Harín, y Hasub, hijo de Paseaj Moab, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Alojes, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. La puerta del valle la reconstruyeron Hanú y los habitantes de Sanoa y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Y levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Malkías, hijo de Recap, gobernador del distrito de Bet-Akerén, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Salum, hijo de Con José, gobernador del distrito de Bispa, reconstruyó la puerta de la fuente, la techó y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Reconstruyó también el muro del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las gradas que llevan a la ciudad de David. Nemías, hijo de Hasbuc, gobernador de una mitad del distrito de Bet-Zú, reconstruyó el siguiente tramo hasta el lugar que está frente a los sepulcros de David. Hasta el estanque artificial y hasta el cuartel de la guardia real. Hasta aquí la lectura de hoy. Este es un pasaje que muchas veces pasamos de largo. No lo leemos todo el capítulo 3. Dado que contiene datos informativos que no le prestamos atención, pero cada tanto es importante volver a darnos cuenta que es palabra inspirada. Y de allí muchas enseñanzas podemos sacar para nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros necesita crecer en nuestro conocimiento contextualizado del estudio sistematizado de la palabra de Dios. Que es importante para crecer en el desafío de tratar de ahondar un poco más en el conocimiento bíblico. Estos días leía 2 Timoteo 4.3 y el apóstol habla de los que tienen comezón de oír la palabra de Dios. Que verdaderamente nuestra vida no sea así, sino que por el contrario busquemos descubrir cosas nuevas y profundas hasta en lo que menos nos lo imaginamos. Como en este pasaje, que es bueno ver cuántas personas de diferentes condiciones sociales, laborales, de oficios y actividades distintas, hombres y mujeres, grandes y pequeños, todos los que quisieron estar de lejos y de cerca pudieron participar en la reconstrucción de la muralla. Que no era cualquier paredón, sino que tenía puertas, torres. En este párrafo leemos acerca de 5 puertas, desde un valle hasta un basurero, de 3 torres y metros y metros de muralla. Muchas cosas para pensar, imaginar, cuántas conversaciones, cuántas charlas, cuánta logística, organización, orden y supervisión que deben haber tenido. Como decíamos, personas que tenían la muralla enfrente de su casa, como otras que venían de muy lejos, que necesitaban hospedaje, a toda esa gente había que alimentarlas. Cuánto para pensar en que quizá pasa desapercibido en el texto bíblico, pero que para Dios no pasa desapercibido. Como para nosotros en las iglesias, los ministerios, las tareas, capaz que pasan desapercibidos, pero para Dios nada pasa desapercibido. Y más allá que no haya quedado en las escrituras que nosotros leemos, en los libros del cielo, no se escapa nada. Podemos ver el esfuerzo de las mujeres, que quizá no es un oficio donde ellas se sientan más cómodas la construcción, porque es pesado, pero ahí estaban también. Un escritor señala que al preparar el plan para dirigir al pueblo en la reconstrucción de la ciudad, Neemías puso en práctica cuatro principios claves del buen liderazgo y que se ponen en evidencia en este capítulo. El principio de la organización, de la delegación, de la coordinación y del reconocimiento. Estos principios que Neemías siguió en la etapa de la planificación para la reconstrucción de la muralla, nos presentan y nos llevan a pensar en algunas preguntas. Y estas es que cuando comenzamos un proyecto, cuando usted empieza, cuando vos empezás un proyecto, lo organizamos de tal manera que se haga el mejor trabajo posible para la gloria de Dios. ¿Lo dividimos, lo ordenamos, lo hacemos por partes hasta haberlo terminado del todo? ¿Estamos satisfechos en trabajar solos o concedimos el privilegio a otros para colaborar, para participar en el trabajo de Dios? ¿Clanificamos los proyectos? ¿Intentamos hacerlo lo más conveniente posible para los que colaboran? ¿Reconocemos públicamente a los que nos ayudan? ¿Los animamos y les agradecemos por eso? ¿Hasta qué punto estoy involucrado en el ministerio de mi congregación, utilizando mis dones espirituales, mis capacidades y mis recursos personales? Que podamos reflexionar en estas preguntas y podamos darnos cuenta de que en este texto encontramos mucho ejemplo para nuestra vida, para nuestra iglesia y para nuestros proyectos. Que el Señor nos bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.